De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Mídame a mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de unos cinamales y hay un gato que estaba allí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Sus bendiciones me dieron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó No hay que aplacimos de esta sierra a la sierra Continuamos con la música esenciales Cualquier petición que tengan, claro que sí, van a llegar Si está en el repartirio esenciales se la echamos más rápido que inmediatamente Claro que sí, continuamos con la música Feminina Día 24 ¡Gracias!